muy buenas gente bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal yo soy greg y el día de hoy como pueden ver en el título vamos a estar haciendo un header cartoon que va a estar muy muy bueno y para eso vamos a estar utilizando tanto cinema 4d como photoshop no voy a dejar links para descargar estos programas porque me banearían el vídeo pero si ponen en youtube cómo descargar cinema 4d o photoshop les va a salir mil vídeos así que eso por un lado por el otro lado también van a encontrar como siempre dos links adicionales el primer link van a encontrar este pack que va a ser el pack para el tutorial donde vamos a tener todos los recursos que vamos a usar tanto como el wallpaper renders y también le voy a dejar este mismo pack pero en formato carpeta para la persona que le parezca más cómodo en carpeta ahí está y además también le sirve para las personas de así que bueno no me largo más y vamos a empezar lo primero archivo nuevo y vamos a crear un documento de anchura 3000 y altura 1000 3000 por mil muy importante que estén píxeles resolución de están 72 por defecto pero en mi caso voy a poner en 300 es muy importante que el modo de color esté en color rgb así que le damos ok listo le damos clic a este candadito para que no nos moleste y ahora nos vamos al pack y vamos a importar el wallpaper acá simplemente le damos control c teniendo la capa seleccionada nos vamos a nuestro costo de trabajo control v y listo lo posicionamos justo acá control t y lo hacemos más grande exactamente así estaría bastante bien lo siguiente es irnos al cinema 4d les voy a dejar la lightroom también del cine 4d que la van a dejar en la descripción simplemente abren el cinema en el archivo abrir y la seleccionan va a estar esto tal que así manteniendo control pulsado clickeamos en motex 3 y motex 1 acá simplemente escribimos lo que nosotros queramos en mi caso voy a poner dito en mayúsculas obviamente voy a poner dito le damos un clic acá afuera y se aplica acá donde dice fuente le damos un clic y podemos elegir toda la fuente ustedes elijan la fuente que quieran si quieren usar la que estoy usando yo se llama plan seleccionamos estas dos capas control c control v y le damos clic a esta herramienta y subimos un poco le damos clic a esta otra y le hacemos un poquito más chica más o menos por ahí y la acomodamos arriba del texto volvemos a seleccionar estas dos y en mi caso voy a poner capture 1 ahora simplemente le cambiamos la fuente y elegimos la que ustedes quieran bien esta me gusta bastante así que le voy a dejar esta ahora nos vamos a con dice wrap y lo mismo con el control pulsado seleccionamos este wrap y el otro wrap ya con dice tensión le damos clic a esta flechita abajo y la bajamos más o menos a un 38% seleccionamos nuevamente el motex lo hacemos más pequeño y lo vemos hacia atrás con esa flechita azul bien ahora lo que vamos a hacer es descargar van a tener un link que se llama texturas una vez descargado eso vamos a darle a crear nuevo material se nos va a crear esta bolita blanca le damos doble clic ya con dice textura le damos estos tres puntitos y vamos a elegir la textura primero de bloques le damos un ok nos va a salir esto le damos que sí y cerramos esto ahora le damos un clic al material manteniendo pulsado el clic lo arrastramos hasta el texto de arriba hasta la parte blanca muy importante eso y lo soltamos a con dice proyección le damos clic le damos a cúbica y marcamos donde dice sin costuras otro clic ahora hacemos nuevamente lo mismo arrastramos pero esta vez a la parte negra tal que así y nuevamente cúbica sin costuras ahora otra vez vamos a crear nuevo material se vuelve a crear la bolita le damos doble clic textura y esta vez seleccionamos la textura de madera que sería esta misma le vamos a abrir le damos que si cerramos esto arrastramos hasta la parte blanca del segundo texto cúbica sin costuras y ahora a la parte negra y nuevamente cúbica sin costuras nos va a quedar algo tal que así ahora para renderizar esto simplemente nos vamos acá está herradurita formato muy importante png canal alfa tiene que estar palomeado en los tres puntitos seleccionamos donde queremos que se guarden por ejemplo yo voy a poner vídeo y lo voy a guardar en escritorio porque me queda más accesible le vamos a guardar en salida en 1920 x 1080 resolución 300 si quieren bajen un poco la resolución y pongan de 75 si no tiene una pc muy potente y lo dejan tal que así ya viene todo configurado por mí para que no tengan ningún problema para renderizar le hemos clic acá y se empieza a renderizar le damos un clic a esta flechita le vamos a ajustar a pantalla les recomiendo que mientras renderiza si no tienen una buena pc cierren cualquier programa que pueda consumir bastante cpu muy bien gente como ven se acaba de renderizar ya podemos cerrar el cinema 4d le damos que no lo quiero guardar vamos a photoshop archivo colocar elemento incrustado o colocar imagen ya cobra básicamente lo que hacemos es seleccionar las letras que acá estarían capturundito vamos a hacer la más grande cosa que tape lo que sería el título del juego que tape lo más posible el título vamos vamos al pack vamos a destildar esto y vamos a empezar con los renders primero vamos a empezar con este le damos control c nos vamos a nuestro documento control v lo posicionamos por acá control t lo hacemos más grande y vamos a colocarlo ahí mismo nuevamente nos vamos al pack y colocamos este otro lo mismo control c control v control t para hacerlo más grande y lo posicionamos tal que así cosa de que tape este render y no quede feo exactamente así y por último este otro control c control v control t y lo colocamos justo ahí podemos hacer un poquito más grande si queremos ahí queda perfecto bien lo siguiente editar las letras lo principal nos vamos a la capa de las letras si quieren ser más ordenados le ponen acá letras y acá le pueden poner render 1 render 2 render 3 control j clic derecho opciones de fusión primero le ponemos un satinado en superponer con opacidad al 33 ángulo 90 distancia 175 tamaño 250 y en contorno le damos clic a esta flechita y seleccionamos este de acá ustedes pausa en el vídeo y copian todo tal cual lo siguiente superposición de degradado le damos un clic le damos un clic acá y seleccionamos este mismo estamos ok el grado tiene el ángulo tiene que estar en un 88 por ciento opacidad y más o menos en un 70 por ahí en superponer por último vamos a darle a trazo que no sea demasiado extenso un 27 estaría bien con un color gris es 19 19 19 si lo quieren copiar tal cual el que tengo yo y le damos ok como ven ya va quedando con el shift pulsado pulsamos la capa de que está por debajo de las letras clic derecho rasterizar estilo de capa clic derecho combinar capas le damos control j imagen ajustes curvas mantenemos pulsado acá lo bajamos un poquito muy poco y mantener un pulsado acá y subimos otro poco le damos ok le damos nuevamente imagen ajustes exposición vamos a subirle la exposición a un 0,30 el desplazamiento a un 0,0045 y la corrección de gama a un 0,95 le damos ok y como pueden ver hay una gran diferencia y bajamos un poco la cosidad a un 67 por ciento combinamos estas dos capas y esto ya va tomando forma lo siguiente letras en sombras en las letras vamos a la capa de las letras creamos una nueva capa con este botón clic derecho a la nueva capa y crear máscara de recorte muy importante que esté por encima de las letras para con un pincel de color negro vamos a hacer este sombrío que ven por acá ahora obviamente le vamos a bajar la opacidad a un 78 por ciento vamos a la lupa clic derecho encajar en pantalla listo lo que viene faltando acá sería filtros nos vamos a la primer capa de todas le damos un clic a este iconito vamos a darle donde dice curvas acá donde empieza a subir el pico mantenemos preso de clic y bajamos bajamos más o menos por ahí y ahora bien por acá arriba mantenemos y subimos no se pasen demasiado capas no vamos a una capa por debajo nuevamente al icono y a intensidad le seguimos la intensidad aún más 16 nos vamos a capas nuevamente una capa por debajo le volvemos a dar el icono y por último exposición lo hicimos la exposición 0,29 el desplazamiento y más o menos a un 74 y la corrección de gama a un 95 le damos a capas y como ves si desactivo todo esto es un gran cambio verdad bastante si ven que queda muy oscuro esta zona de las letras o sea depende mucho del texto simplemente nos vamos a la capa del texto mantenemos pulsador control seleccionamos la capa de las sombras clic derecho combinar capas nueva capa por encima del texto clic derecho crear máscara de recorte con un pincel esta vez en blanco le damos clic acá y se restablecen los colores y con la de aquí intercambiamos los colores le damos pequeñas pinceladas por acá superponer y como ves se ve mucho más claro y a esto le pueden bajar la opacidad a un 72 si a un 72 está bien por último vamos a hacer los últimos retoques de iluminación así que nos vamos a la última capa de todas que sería el wallpaper creamos una nueva capa por encima acá donde dice normal le damos un clic sobre exposición lineal añadir clic derecho a la capa opciones de fusión capa de forma de transparencia desactivado y ahora con un pincel de color naranja le damos un clic y seleccionamos naranja ahí le damos un clic por ejemplo esta zona pumba y como ves se creó una iluminación muy buena ahora hacemos lo mismo por detrás de las letras tal que así y tenemos estar utilizando color blanco hacemos así por detrás de las letras perfecto nos vamos a la capa de las letras ups nueva capa en crear una máscara de recorte y lo mismo con el pincel normal sobre exposición lineal añadir clic derecho opciones de fusión y desmarcamos esta casilla y simplemente le damos una pincelada por encima para crear una iluminación como ven va tomando bastante forma le podemos bajar un poco el relleno si queremos y listo ya va quedando prácticamente ya estaría ahora lo único que falta es darle clic a cualquier parte del diseño acoplar imagen control j filtro galería de filtros y le vamos a agregar disculpen ahí se me filtro galería de filtros trazos angulares acá en trazos de pincel despliega la carpeta y le sale trazos angulares y copia en esto tal cual lo tengo equilibrio de dirección 68 longitud de trazo 3 y enfoque 6 le damos un ok y se puede ver un gran cambio combinamos y para guardarlo archivo exportar guardar para web heredado ajuste preestablecido jpg alta jpg alta calidad 60 optimizado guardar le ponemos cualquier nombre y lo guardamos y listo ya estaría finalizado en nuestro banner cartoon súper sencillo y rápido así que bueno gente espero que les haya gustado que se suscriban para ver más tutoriales y nos estaremos viendo en el próximo tutorial adiós